Si es que no hay veda, a diario salen estos botes durante varios días. La consigna, volver con las bodegas llenas. Compradores en el muelle siempre habrán. Allí mismo, por ejemplo, las esposas de los pescadores venden todo. Los ingredientes para un almuerzo memorable, para jaleas, picantes, chupes, parihuelas, ceviches y más. Y les cuento un detalle. Aquí en Hilo, uno compra su pescado o lo que sea, y ahí afuera en los puestos de comida, llévaslo comprado para que te lo preparen al toque. Martita. ¿Cómo está usted, Simito? Ahí vamos, pues. Mira, te hemos traído lenguadito y corruina. Muy bien. Y este es yapa. Ya está. ¿Qué le preparo? Frita, creo que para, porque el hambre no va a poder esperar. Perfecto para los turistas o para quienes solo estamos de paso. Mucho más barato que en un restaurante, y con la garantía que tú mismo conseguiste los ingredientes. A ver, señora Marta, en tus manos encomiendo mi almuerzo. Ahí tiene un lenguadito. Uy, ahí, ahí. Se espera el mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Y no somos los únicos. Esto de pagar para que te preparen lo que compraste es ya una tradición de años en hilo. ¡Qué buena idea! Cuando llegamos, no sabíamos mucho de hilo. Ahora sabemos que a los visitantes aquí los enamoran con la comida. Además, bueno, bonito y barato. Y por último, ya que les contamos que el cobre y los olivos son dos referentes importantes en el desarrollo local, vean además lo que la iniciativa de algunos lugareños ha logrado. Él es Hélar Ortiz, un artesano, un carpintero que trabaja desde hace unos años exclusivamente con madera de olivo. Él nos cuenta por qué hace sus trabajos con esta y no con otras maderas. Una carga que consta más o menos de casi la tolva de una camioneta cuesta 50 soles. Y esa misma cantidad en madera, transformada en artesanía, por lo menos tiene un valor de 5.000 soles. Es una diferencia grande que ahí se beneficiaría el agricultor guardando la madera para uso de artesanía o trabajos en carpintería. Y vean los trabajos, son en realidad bonitos. Sería bueno que su ejemplo lo sigan otros vecinos. El arte puede dar buenos frutos. Allí muy cerca, en otro lado de la ciudad de Hilo, vive Don Juan Zorrilla, otro hileño curioso y emprendedor. Él trabajó durante muchos años en la mina de cobre de Soudan. Y vean ahora ya jubilado lo que hace. Hermosos cuadros costumbristas repujados. ¿En qué? En cobre. Claro, este es el típico color. El cobre, el cobre. Él ya está quemado para, ya para trabajar. Este es más duro, este es más duro. Claro. Su galería de trabajos fue creciendo con el tiempo. Y también el tiempo se los llevó. Siempre la gente quiere tener un buen recuerdo de Hilo. Y él ya es conocido. Buen gusto, empeño y ganas de hacer las cosas. Con cobre, con lo que su tierra le ha dado. Una vez me dijeron, seguro que ya te conoces todo el Perú. Pues no. Y es que con lugares así de hermosos como Hilo es imposible. Bien por el sur del país, que nunca dejará de sorprendernos. Mira, sí, como Superbang acá. Arriba Perú. Doctor Copersa. Doctor Copersa. Ah, son familia de Dani. ¿Y ellos son de promociones? ¿Quién es Dani? Dani. Ahí está, este, abajo. Come cabrías. Come cabrías. Come cabrías. Ay. Ay. Ay, qué rico. Ay, tú tienes que completar la frase. Ay. Qué rico. Ya. Vamos a ver quién nos atiende acá. Buenas. Buenas. Ya tiene buen peso para comerlo ¿Ya pesa más de 40?